... ... ...muy orgullosa de que Tenerife, de la mano del Club Deportivo Tenerife, sea sede de esta Liga Genuín, que va a reunir a más de 600 personas, personas con dificultades, personas que van a poder disputar estos partidos de fútbol, estos días, ahora mismo, en abril, 12, 13 y 14, y estamos muy orgullosos de que Tenerife sea sede de esta Liga, y por el deporte inclusivo, hemos visto como el Club Deportivo Tenerife, de la mano de su presidente, Paulino Rivero, y de estas personas extraordinarias, están haciendo un trabajo fantástico por el deporte inclusivo, y especialmente en el fútbol, donde tenemos la capacidad de sensibilizar la importancia de la inclusión del deporte inclusivo, y sobre todo de vivir en una sociedad mucho más igualitaria, que le dé oportunidades a todo el mundo. Así que, enhorabuena al Club Deportivo Tenerife, y muy orgulloso de que Tenerife sea, pues en pocas semanas, sede de la Liga Genuín. Tan relacionado, tan unido, el Club Deportivo Tenerife, con este cabildo, el buque insignia, ambos, uno de la sociedad tinerfeña y el otro de una emoción, como es el ser tinerfeñista. Y en temas como este, que mueven a la sociedad, pues no puede ser de otra manera. Tenemos muchos proyectos en común, muchas cosas por hacer, en materia deportiva, en estadios, pero en esto le ponemos muchísimo empeño. Y creo que son las cosas que despiertan emociones y valores que están ahí y que nos permiten visibilizarlo. Así que, siempre estaremos de la mano del cabildo y el Tenerife de la mano para estas cuestiones que tienen que ver con valores, con la inclusión y con la solidaridad. Que Tenerife sea sede de esta fase de la Liga Genuín es importante para el cabildo como primera institución de la isla. Porque esto es una proyección nacional, una actividad que mueve a más de 600 jugadores. Jugadores, jugadoras, personas con discapacidad y que va a estar acompañado el equipo del Tenerife de las Palmas con otros 20 equipos de la península, entre ellos el Barcelona, el Bilbao, el Valencia, el Sevilla, solo por citar algunos, pues tienen una trascendencia importante. Y especialmente importante es el objetivo. El objetivo es la inclusión social. El objetivo es darle visibilidad a personas con dificultades, personas con discapacidad, que a través de la herramienta que significa el fútbol se incorpora a una sociedad más inclusiva cada día. Por eso creo que es de las cosas más bonitas que se puede hacer.